Si le pego, soy puto A la chinga Vale, vale, tengo gente cerca Yo me voy, yo me voy, yo me voy chicos Alguno ha escapado rapido Si, 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 ya me voy Ya me están disparando Vale, está muerto Vale, vale, vale A la verga, están rapido No, no, falta, falta La amenaza sigue, la amenaza sigue Apoya al morado, apoya al morado Apoya al morado, apoya al morado Aquí, aquí, aquí Un tiro, un tiro, un tiro Verga, me esplacieron Cabrón Un tiro, un tiro de falta ese Muerto uno Buena, buena Oh chicos, que buena Quema la vive, quema la vive Voy, 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 voy Ahí Chicos me van a atropellar, yo creo WTF, me atropello Y te quema Ay, que bubada Vale, voy con ustedes, voy con ustedes Tengo uno aquí Ah, sin municiones En serio Tengo uno arriba, tengo uno arriba No mames, cabrón No mames, no mames Matalo, matalo, matalo Matalo, 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 matalo Matalo, matalo, matalo Vení, 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 estoy aquí Ahí está, enfrente, enfrente Ahí ya lo vi Lo vi, lo vi Son dos Abatió uno Abatió uno Abatió otro Aquí está, aquí está ¿Dónde? Aquí conmigo Vale Aquí 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 No Uh, a la verga Espero grabarme esa hueva Vale Vale, bájate rapidito Agarra y vete ahí Ahí viene el coche Ahora vete, 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 vete Subete, subete rapidito Jeje Buena, buena, buena Súbete, córrele, córrele Uh, corre Se están persiguiendo Jeje 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 Doble, doble, doble Doble, doble No, matalo, matalo No, matalo Todo está complicado Jeje Aplícate de la tujula Se han cagado, Juan, caball De tu libertad Sola Aplícate de todo A un castillo Espera para el Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ahí viene Ahí viene Ahí se Se están peleando, yo creo Porque se da granada, no se Ok, ahí están arriba Aquí hizo dos, hizo dos Aquí los dos Vale Sin escudo uno, sin escudo uno No se Ok Tiene por otro Descudo Aplícate Aplícate otro Aplícate otro Aplícate otro Aplícate otro Aplícate otro Aplícate uno Aplícate uno Aplícate otro Falta uno, falta uno, falta uno Falta uno, falta uno Pero neta Dijeron Dijeron Dizque, dizque volveré por ti Dicen la Guadarrera Sigue esperando, perra No No Para re-resplegar Sí, se bajó ¿Están ahí? Roto, roto, roto Roto, que se subió Vale, vale Abatido Vamos, vamos, hay que movernos Viene, viene otro Viene otro Viene otro Viene otro Cáete más pa'lante Cáete más pa'lante Me cae, me cae, me cae Cua hasta atrás Suelta, salta, salta Listo, abatío Abatío METETE METE METETE ABATIO OTRO AH DIOS NOOOO ME MUERO METE MAN PALANCA Ese man ya se iba a morir Ya lo vi SALIO SI AQUI ARRIBA ABATIDO FALTO Esta yendo Esta otro AQUI ARRIBA DUERMATE Buenas Ay que bonitas armas Hay un flanco cuidado A vos es un sniper 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 aquí Sniper cuidado Uy Me rapare Uy quieto Verga como lo mate Eso es ser barbaro WTF Hay gente de mercado Vamos rapido antes que yo llegue Lo diste o Alli estan Como yo tengo el carro Y bajan Alta al afuera Estan que Atra a uno Maté a uno Ayuda 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 Oh my god El otro estafuera Tu no has visto nada Tu no has visto nada Noooo recargas Noooo recargas Puta la huella A ver OOOH Casi Uh me faltaba uno Pero por lo menos Pero por lo menos lo puedes ver Estaras acabado aquí Líquidalos o captura el objetivo Da que perro Bienvenido Bienvenido a ti malo Bienvenido 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 Voy contigo Voy contigo Eh vergacion Vamuno de aquí Ah la verga Yo pensaba que se había agitado ese hijo ahí WTF EMBOSCA 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 Habia visto como medio gente cayendo por ahi 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 hay uno arriba La batido La batido Eh ya tengo mis controles Ah si tengo uno yo Revisan 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 arriba Revisan arriba A ver que no tenia este combo Aca no Aca no Aca no La batido Mierda Puta la huella La abajo berro Estaba moviendo Ay no hay Ahí no hay Ahí no hay Ah Ah Montate y correle Correle a mi no Correle No se no vuelve a mor No me da No me da Si me dio La chingada hay huevos o no Ah huevos El que se muera es puto Ah huevos Ay no como que mi paracaídas no abre Merca Hay que caer de una Hay que caer todos juntitos Todos juntitos repito Ah Aquí esta Eh tenemos yo y bien Lo lanzo de nuevo Lanza lanza claro Lanza 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 Vergación A la verga Vamos de una amigo ¿Quién dijo miedo? Espérate we pete ¿Quién dijo miedo? Dale Vale We're three inside We're gonna be there To run away 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 El enemigo te está rastreando Tengo que verlo Ah bueno, apareció en el Gula Ah huevos ¿Tengo que verlo? Compañero entró al Gulares Sobrevivir le servirá redesplegarlo Falta uno Ahí está, ahí va uno Vale Ando 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 Fue Yo estaba tío Me encargue Deja Arregló su compa Arregló Equipo aniquilado Buena No me nada ¿Dónde? Ah está aquí arriba Si si Hello motherfucker Ah verga está delante Eh que no lo vi Puta la Si ganas esta pelea volverás al combate Pero si pierdes estarás acabado aquí Sigues tú soldado Ahora Acabo con ese Un combate Un combate Me voy arreglar Poderá la mano A ver No Casi Que cabre Espera para el redes Tu estás perdiendo terreno Por aquí Ok tu 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 quien están A ver No A ver A mí Me gusta jugar Contando Cosas No, no, hay uno, hay dos, cabrón ¿Por qué estás rotando? ¿Por qué estás rotando? Bueno, Fiana me vi uno Abatió a uno, pasó a dos Y ahí viene un carro Y se bajó Conmigo, conmigo, conmigo Es uno solo, ¿verdad? Ah, ok, pelado Voy por el de aquí una vez Uy, necesito bajar más